Esteban Moraes, más conocido como Bam Bam, irrumpió en el medio artístico cuando se conoció como ganador del Gran Hermano 2007. ¿Quién se convierte en ganador del Gran Hermano 5? ¡Es Esteban Moraes! La fama llegó a su vida de la mano de varios escándalos. El primero de los más conocidos se originó cuando el ex Gran Hermano reveló supuestos encuentros con Susana Jiménez en su mansión de Parque L'Eloar. Susi. Opa. ¡Habléle a Susana! ¡Habléle a Susana! ¡Habléle a Susana! ¡Habléle a Susana, monstruo! Susi con comida. Si me seguís haciendo la desconocida, voy a mostrar cosas. Eran tres autos que me pasamos a buscar, la seguridad, todo y me llevan. ¿A la casa de ella? Sí, pero nada, súper tranca. ¿Y qué hiciste? ¿Te quedaste en la casa hasta qué hora? Comimos, tomamos un vinit. Vamos al parque. Vinito. Upa. Tomamos un vinito y nada, y después... Pasó una noche hermosa, una noche hermosa. Una genia, una genia. La pasaste bien. Muy bien. No, 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 no me gusta. ¿Tres veces? ¿Tres veces a mi mano, o tres noches distintas? ¿Qué tiene que ir a su mamá? No, pero estás hablando y si ella está llegando para ver. Un aplauso con Esteban Marat. La diva se encargó de desmentir todo. ¿Qué pasó con Bambam? ¿Qué? Un chico que trabajó en un reality show. Sí. Lindo, jovencito. Yo lo escuché, casi me agarra un infarto, y dice, y dijo, Susanita, no lo sigas negando porque tengo pruebas. Y eso me molestó. Te grabó, te grabó toda. Pero si no, yo no lo conozco. Te grabó con el teléfono. Abuela, no lo conozco. Sin embargo, los escándalos, lejos de perjudicarlo, permitieron que Bambam saque su propio disco. Una mano en la cabeza y otra mano en la cadera. Yo quiero ver cómo mueven los pies. Mueve todo el cuerpo y haz que temble la pared. Además, Esteban cruzó la cordillera para formar parte del reality Pareja Perfecta. Ahí inició una relación con la conductora y empresaria chilena Pamela Díaz. Pamela Díaz y Esteban Moray siguen haciendo noticia en Farandulandia. Esta vez, gracias a los impactantes declaraciones de Eugenia Lemus, que en una entrevista aseguró que la fiera y el trasandino hacían chaca chaca. Es decir, habrían mantenido relaciones íntimas delante de ella. Una confesión que viene a confirmar lo dicho por Moray. Y señaló que en varias oportunidades tuvo relaciones sexuales con Pamela en el reality. Gracias a este romance, comenzó a estar en todos los programas de espectáculos chilenos y a conseguir, mediante eventos y presencias, grandes sumas de dinero. El ganador del reality trasandino, Gran Hermano 5, comenzó a facturar en grande luego de ingresar a Pareja Perfecta y salir como pareja de la fiera Díaz. Que hace tongo, que hace espectáculo, que da noticia, que termina con Pamela, que hace eventos o acude estelares pagados. Todo esto genera grandes dividiendos en la historia de nuestro terreno en Esteban Bambam Moray. Pero aparentemente, no todo es color de rosa en la vida de Bambam. Su compañera de reality, Jessica Arañú, salió a acusarlo de proxeneta. Juntó que Esteban la llevó engañada a Chile con la promesa de hacer una campaña para la revista Playboy, pero que en realidad sus verdaderas intenciones era prostituirla a ella y a otras mujeres. Impactantes acusaciones realizó la chica Playboy, Jessica Arañú, en contra de Esteban Moraes, afirmando que el ex chico de reality la habría querido introducir en el mundo de la prostitución. Yo a las chicas no las conozco, es aflicible. Entonces nada, como lamentablemente es que aquí tiene una vida bastante inminuosa. Supuestamente Loli me llama, que ella es la que a mí me propone de viajar, diciendo que me va a llevar el novio a Bambam y de ahí me deriva y arreglo todo con Bambam. Esto es una estafa que él me hizo y quiero que no le pase a la chica. La investigación está a cargo del juez federal Luis Rodríguez. Lo acusan de haber montado una organización para trasladar mujeres argentinas a Chile y explotarlas sexualmente. A ver, una cosa es una acusación por los canales de televisión, una cosa es una acusación en un programa de chimentos y otra cosa es una investigación federal. Para el común de la gente, la justicia es más o menos lo mismo, pero cuando uno se detiene y averigua y pregunta, empieza a entender que una cosa es la justicia penal común y otra cosa es la justicia penal federal. Se supone que no hay diferencia, que la investigación es la misma, pero no, muchachos. Cuando alguien lo investiga, la justicia es federal, es bastante más complicado, porque los métodos de investigación suelen ser más serios y los jueces federales tienen bastante menos trabajo que los jueces. Los jueces comunes suelen ser más serios y los jueces federales tienen bastante menos trabajo que los jueces comunes, entonces se pueden dedicar mejor a los temas. La trata es un delito federal. Entonces cuando, como en este caso, una acusación que podía ser un puterío mediático, se convierte en una investigación federal, la cosa cambia. Y en verdad lo interesante de todo esto que nosotros venimos viendo en estos últimos tiempos es que la trata, y sobre todo entregar minas, ¿no? Porque una cosa es explotar mujeres en los niveles suburbanos y otra cosa es entregar minas vivas. Hay una diferencia. Obviamente hay gente que vive de las mujeres en los suburbios, en las provincias, que explotan mujeres y también se convierte en un delito federal. Pero hasta ahora, entregar minas en circuitos VIP era como una cosa que se consideraba un delito menor, que nunca se iba a investigar, y era negocio. ¿Por qué les digo que era negocio? Una mujer VIP bien explotada, estos son los cálculos en el mundo de Lampa, deja mucha más plata que un punto de venta de cocaína. Nadie iba preso. Esto era lo interesante. Recién este año, a partir de la investigación del fiscal Federico Delgado, contra una red de trata VIP, a partir de la caída de la SIDE, porque recordemos que buena parte de la prostitución VIP acá pasaba por mafias protegidas, o por la SIDE o por las policías, en especial por la policía federal. A partir de que la trata se convierte en un delito federal, esas redes de trata, en alguna medida pierden su protección y empieza a haber juicios federales. El negocio de entregar mujeres VIP es doble. Por un lado se cobra más, pero por otra parte, si le entregan la mina, se le entregan a un tipo que es poderoso, ese poderoso, a su vez al proxeneta, le habilita favores. Entonces, le pueden pedir favores porque ya establecen un grado de confianza que es como el que tiene, de confianza y casi de dominación, que es como el que tiene el dealer con el adicto. Si el poderoso no cumple con los favores, o sea, se puede que el poderoso haga favores, habilite contactos, se pueden hacer nuevos negocios a partir de la trata. Si el poderoso no habilita esos favores, siempre queda la opción de recordarle que ellos saben algo de ese poderoso. ¿Y qué dirán en su círculo familiar, en su círculo laboral, en la opinión pública, si se enteran de los pecadillos que comete Puerta Cerrada cuando le entregan a una señorita? Claro. A partir de ahí, el tipo que maneja una red de trata VIP, y cuando digo el tipo que entrega minas, una, dos, tres, cuatro, las que maneje, se convierte en alguien poderoso. A partir de que la trata es un delito federal, y a partir de la caída de la vieja SIDA, empiezan a saltar estas redes de tratas VIP, que hasta ahora los tipos se miran entre ellos y dicen, pero ¿qué pasa? Si antes nosotros éramos Gardel. Hace poco yo les conté la historia de Hernán Soto, un ex empleado de la Corte Suprema, que su business, por así decirlo, y el de otros muchachos que manejaban de a dos y de a tres minas, se cayó como un piano, Walter Soto se llamaba. Loana Vergonzi era su socia, tenían una agencia, que siempre, ahora el disfraz de la prostitución es hacer presencias. Las chicas estas que denunciaron a este muchacho, Esteban Moraes, lo que decían es que las habían contratado para ir a Chile a hacer presencias. Claro, detrás de ese hacer presencias, que quiere decir presentarse en un boliche, generar atractivo en los VIP, como para demostrar que ahí van lindas mujeres y qué sé yo, hay otra cosa que es, una vez que esas chicas están ahí como un florero, siempre se acerca alguno a decirle, bueno, hay 700, 800, 1000, 2000 dólares si te vas con aquel, y después repartimos la plata. Y a su vez, aquel con el que se va es un poderoso, al cual después le piden favores, y si no, lo aprietan con lo que saben de él. Digo que manejar minas y tener gente en Trata VIP era negocio, porque si no, ahí está la prueba de lo que hacía la SIDE. Hace ya muchos años, yo les conté quién era Raúl Martins, y hace un par de años también volvimos a la historia de Raúl Martins, que era un tipo que tenía varios prostíbulos, y que grababa para la SIDE de Estiuso. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, es público y notorio, porque ha grabado jueces, ha grabado funcionarios, ha grabado un montón de personas, Martins está exiliado en México, pero las redes que en aquel momento manejaba Estiuso nunca cayeron. Tanto es así, que también hay una causa en la justicia federal, denunciada por la Fundación Antitrata, la Alameda, donde se investiga Jaime Estiuso y su muchacho, porque en lugares donde se investiga Jaime Estiuso y su muchacho, porque en lugares donde funcionaban prostíbulos, ellos daban domicilios de empresas propias. A ver, en un lugar donde funcionaba un prostíbulo, insisto, ellos daban el domicilio legal de una empresa en la que figuraban como accionistas. Fíjense el nivel de impunidad que tenían. Bueno, todo esto cayó, y por eso es que tipos, como, no sé si será el caso de Tebambán, pero sí, como Soto, como Lona Vergonzi, como los que van cayendo. Ahora, dicen, pero cómo, si antes éramos los reyes de la noche, los RRPP, los boliches que entregaban minas, los tipos en los hoteles que manejaban los buques. Dicen, pero antes éramos Gardel, todo el mundo nos venía a pedir minas, y ahora nos meten en una causa federal. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, lo que pasó es esto, que la justicia federal se decidió a investigar la red de trata, no solamente los que explotan en los suburbios a las pobres pibas que tienen secuestradas porque son pobres y las tienen engañadas y les afanaron el documento. No, no, la trata es para todos, la investigación del delito de trata es para todos. Encima hay un Papa argentino que denunció, cuando era cardenal, denunció muchas veces la prostitución y la trata en la ciudad de Buenos Aires. Encima la Argentina ha sido señalada como un país que a nivel de Tailandia tiene redes de prostitución para no seguir con el papelón adelante. Por primera vez se empieza a investigar en la Argentina esto. Por eso, acostúmbrense, cada vez va a haber más de estas noticias, porque estos muchachos que eran los reyes de la noche, ahora son investigados por trata. Bienvenidos a la tercera posición. ¿Qué es lo que te ofreció Bombam y qué te pasó cuando llegaste allá? Me ofreció, cierto, un mínimo de desfiles, y vamos a ir a programas a hacer, obviamente, la publicidad de estos desfiles. Y al segundo día de que fuimos, la novia de él nos propone prostituirnos. Nos entienden varias cosas, pero hay una puntual que es algo que no se había hablado, obviamente, no está pautado ni siquiera. Es el hecho de la idea de prostituirnos. Es el hecho de la idea de prostituirnos. Bueno, batear, como que le guste más. Prostituir, batear, no sé. ¿Por qué decir la idea de...? Nosotros no lo comentábamos nada. A ver, chicas, vamos sinceros, nosotros nos concien. De esto salió como un proyecto de trabajo, y así como, por ejemplo, ustedes me están diciendo esto, que me venía de hecho, por ejemplo, cuando hablé con varias chicas en Argentina, varios me preguntaron también, ¿qué onda si queríamos batear allá? Mario, me preguntaron también, ¿qué onda si queríamos batear allá? Yo no te pregunto. No, no, no. ¿Vos se lo sabrás de haber dicho antes? A mí no me lo ofreciste. Bueno, mi hija me cayó mal. Me cayó mal. Y ahora, si me dejás de terminar de comentarte, ahí por ahí vas a entender. Entonces, lo que se le dijo a Loli, que es mi chica, yo cuando vino a Loli para acá, o sea, primero la iba a encarar a usted, porque no conozco qué hacen de su vida cada uno, y qué era lo que se le iba a explicar. Si ustedes quieren batear, que es lo que le di a Loli, yo por ahí voy a hacer, y lo voy a tener un poco más de confianza con ustedes, pero no, entonces, ¿qué por ahí voy a hacer? Pero si no lo conozco, no hay confianza. Bueno, no sé. No, pero eso lo deje para acá antes del viaje, porque si no, no viajo. Así no voy a perder tiempo. A ver, es una diferencia, ¿entendés? No, no es posible. Que la chica, tú ves, no, a chicas me llamaron a los empresarios que con el contrato tienen mucha plata para ganar, hay 700, 800 dólares, lo que ustedes quieran pedir. Así dijo, se les va a dar un taxi reservado, porque también hay gente de seria, y nosotros no queremos extraerlo, porque nos quieren ofreciar el negocio del gateo. Sí, Esteban, ¿pudiste ver el video? Sí, está claro en el video que se le aclaró a la chica que yo a las chicas no las conozco. Es así simple. Entonces, nada, como lamentablemente el chico que viene de acá y tiene una vida bastante inminuosa, lo que se le aclaró a la chica que la que quiere gatear es, o sea, que nosotros no tenemos nada que ver. La que quiere gatear es gatee, lo hagan asistir, lo hagan chino, lo hagan a donde quiera, pero que con nosotros no. A ver, que hablé. Vos vas a llevar a alguien y le vas a decir, chicas, si quieren gatear, gateen afuera del departamento, o sea, ya eso directamente es poco serio. Vos decís, chicas, no gateen, y si no nos llevas chicas que podés creer que gatean o no. Bueno, ahí tienen, esta es la historia en términos mediáticos, pero insisto, ya esto se convirtió en una causa federal, ¿sí? El fiscal es el fiscal Franco Picardi, el juez es el juez Luis Rodríguez, y cuando algo se convierte en una causa federal es porque se supone que hay algún grado de verosimilitud en lo que está pasando. Tengo en línea a Hugo Valencia, es periodista chileno. Hugo Graña, te habla desde Buenos Aires, ¿me escuchás? Hola, Romanto, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco qué representa Esteban Moraes, este muchacho conocido como Bambán en Chile, y cómo ha caído la noticia esta de una investigación federal por delito de trata. Te cuento que acá en Chile la noticia explotó el día de ayer, donde se hacen conocidas todas las declaraciones de estas chicas que acusan una vinculación de Esteban en el caso, y la verdad que los chileos de estas chicas que acusan una vinculación de Esteban en el caso, y la verdad es que los chilenos si bien nos preocupa la situación y nos llama la atención, lo que no nos llama la atención es que Bambán esté involucrado en este tipo de situaciones, porque él acá en Chile es como ustedes califican un mediático, un chico que básicamente se ha hecho conocido por escándalos y conflictos, pero más bien del índole amoroso, nunca había sido vinculado a un tema propiamente legal, como está ocurriendo en este caso, y la verdad es que hasta el minuto nosotros nunca nos enteramos de que Bambán trajo a Chile alguna chica y la presentó a los productores de televisión, ni mucho menos, yo trabajo en televisión y tengo contacto directo con muchos argentinos que intentan probar suerte en la televisión y ninguno de ellos me fue presentado por Bambán, ninguna de ellas, por lo tanto, sí nos llama mucho la atención. Algunos medios chilenos estaban diciendo que este muchacho maneja mucho dinero, ¿es verdad? Esteban, yo creo que no sé dónde habrás tomado esa información porque la verdad es que lo que manejamos acá de Esteban es totalmente lo contrario, acá es más bien conocido por vivir a expensas de la que fue una pareja muy mediática que estuvo acá en Chile, que fue básicamente la que le permitió entrar y desenvolverse en la televisión y que entiendo que subvencionó mucho de su vida durante el periodo que estuvo en Chile. O sea que él no es que se ha convertido en un hombre de fortuna, digamos. Acá en Chile él tuvo trabajo en discotecas, en un par de eventos, pero en los cuales no se cancelaba tanto, tanto dinero como otra estrella o otra figura que existen en Chile. Más bien, él era de una tercera línea, a lo máximo una segunda línea cuando estuvo en su mejor momento, pero no fue tanto el dinero que habrá ganado. En algún minuto sí, después de que salió en reality, pero tiene que haber sido solo un par de meses. Hugo, ¿cómo es la cuestión de la ley en materia de prostitución en Chile? ¿Es similar a la Argentina? ¿Existe el delito de trata? ¿Cómo considera la ley el delito de prostituir mujeres o invitar a las mujeres a que se prostituyan? Muy similar a cómo ustedes también tratan el mismo delito. Acá se castiga, acá también existen figuras relacionadas al mundo del espectáculo que han sido enjuiciadas públicamente por verse vinculadas a la red de prostitución. No han sido condenadas porque no se demostró su culpabilidad en el asunto, pero sí han sido drásticamente castigados aquellos casos, no de figuras de televisión, pero sí de otras personas que me imagino que es lo que está atravesando hoy día Esteban en Argentina y si se llegase a vincular algún trabajo que habría realizado en Chile, me imagino que la justicia de nuestro país también tomará carta en el asunto. ¿Es un delito federal? ¿Es un delito grave o es un delito con penas bajas? Es un delito grave que generalmente se acusa en tribunales penales en Chile, más que civiles. son penas que van remitidas directamente a años de cárcel. O sea que alguien que has encontrado con contrata va a la cárcel directamente. De ser culpable, sí. Hugo, te agradezco mucho el contacto. Un abrazo, Rolando, que estés muy bien, saludos a toda la gente allá en Argentina. Esto es lo que pasa con este muchacho Esteban Moráis en Chile porque la investigación del fiscal Picardi está orientada a ver si reclutaba a las chicas acá para llevárselas a Chile que es lo mismo que pasaba con la otra red que yo les conté la de Soto y Loana Bergonsi que después terminó en ese pequeño escandalete con Aníbal Pachano con David Vizcual y qué sé yo pero los dos que manejaban esa red a la cual reportaban otros muchachos que terminaron acusados o que van a ser investigados por trata hacían lo mismo reclutaban chicas de menos de 22 años acá les decían que las iban a llevar a España a hacer presencias o a bailar y allá las invitaban a prostituirse en niveles de prostitución esto es lo que pasa con este muchacho y su supuesta fortuna en Chile en Argentina ganó notoriedad ganando un reality show hizo noticia por un video prohibido pero llegó a Chile como un desconocido para luego volverse hombre de nuestro mundo farandulero gracias a su historia junto a Pamela Díaz no, yo sé eso yo creo que es mérito él que ha trabajado yo lo estoy trabajando por lo menos en un reality y eso fue mérito él o sea saquemos altamente datos que nos hablan de la gran fortuna que tiene Esteban hoy en día dejando atrás los problemas económicos que aquejaron al trasandino incluso primero su hogar el argentino posee el arriendo de un departamento que tiene una mensualidad primero su hogar el argentino posee el arriendo de un departamento que tiene una mensualidad de un millón de pesos pero esto se pagaría solo haciendo un evento al mes ya que por cada presentación cobra la no despreciable suma de un milloncito agreguémosle que tiene a saber un contrato de dos meses con primer plano lo que le genera tres millones de pesos mensuales que es lo mismo que recortaba cuando trabajaba en el programa farandulero de Mega en el reality pareja perfecta llegó facturando escuche bien 30 millones lo cual cambió cuando empezó el jugueteo con Pamela Díaz lo que hizo que su cheque duplicara su valor a 60 millones enseguida vamos a volver sobre otro escándalo que tiene que ver con gente rica ¿sí? polistas buenísimos polistas notables que hacen la de todos los argentinos evaden su factura enseguida se lo vamos a contar no desesperen yo sé que a Lucio de Mateo le va a encantar el tema pero no adelantemos un anticipo más te hago alguno con nombre apellido de calle finísimo mucho apellido patricio algún apellido de calle de avenida y hasta de prócer y de marca de ropa finísimo y de novio de actriz famosa finísimo muy divertido todo haciendo la de los argentinos típicos muy fino muy fino pero el curro de evadir y no garpar impuestos es típicamente criatísimo es multiclasista recorre todas las clases sociales la salta sobre todo pero antes para los que tengan que ir a comprar regalo para el día de la madre atención con las trampas de las cuotas en las tarjetas el señor Lucio Mateo explica lo vamos a ayudar a evitar las trampas y a ver que es lo más útil ¿cuánto se va a gastar por el día de la madre? bueno según una encuesta que se hizo la mayoría va a gastar entre 500 y 700 pesos promedio es una cifra interesante para tecnología no te alcanza para ropa quizás para calzado según la calidad del calzado y para algún regalo una atención más o menos decorosa es una cifra aceptable si quieren escribirnos ¿cuánto piensan gastar en la vieja? pueden escribirnos a nuestro tweet arroba 3 peguión bajo A24 si tienen algún consejo algún tip algo que estén pidiéndose o si le quieren preguntar a Di Mateo qué hacer con la financiación de la tarjeta también acá estamos acá estamos para dar todo tipo de consejos bueno está el plan ahora 12 es una buena herramienta por supuesto yo lo recomiendo si van a regalar algo que en 12 puntas más se sigue usando si vas a regalar un par de zapatos una indumentaria una campera un pequeño electrodoméstico lo que fuera si en 12 meses lo vas a seguir usando es negocio ahora qué pasa con los descuentos según los bancos los descuentos se arrancan en el 25 y llegan hasta el 40% pero a ver ese descuento no es un descuento que antes te subieron el precio bueno ahí está pero acá empieza la letra chica primer truco yo me pasa que soy malo dibujando pero primer truco vamos a hacer vamos a hacer un signo más te suben el precio y después te lo bajan ese es el primer truco segundo truco vos lees descuento del 40% decís che qué bueno 40% y abajo la letra minúscula viste esa letra Rolando que no la leíamos ni cuando éramos pibes de 16 años porque tenía la vista bárbara hace mucho ya de eso por supuesto además la letra dice descuento del 40% con devolución tope de 150 200 300 pesos entonces vos vas a comprar un electrodoméstico de 5000 pesos te entusias más decís che 40% me sale 3 lucas me devuelven 2 no porque abajo chiquito dice tope de devolución de tanto que eso es importante está bien pero cuando vos preguntás por el precio ahí es el momento fatal por supuesto ¿y dónde está el descuento de 40%? no, no te lo hago bueno tercer truco no te la devuelven en el momento te la devuelven en la tarjeta si el descuento te lo devuelven si es una cifra aceptable te lo devuelven un día dos días tres días una semana después y cuarto truco miren siempre miren esta sigla CFT costo financiero total porque ahí se van a dar cuenta antes uno la miraba en los préstamos cuando había préstamos hipotecarios en la Argentina la miraba en los préstamos ahora hay que mirarla en la tarjeta una financiación con tarjetas un préstamo ustedes lean la sigla que es costo financiero total vamos a avanzar en la información ¿qué le gustaría recibir a las mujeres que participaron de esta encuesta? bueno el 28% dijo ropas zapatos o carteras mirá discreto típico imaginario femenino ¿no? ropa zapatos cuidado con el machismo cuando salga la productora te van a revolear con algo probablemente por el carácter que tienen no sé si van a tener alguna mujer tiene 200 pares de zapatos como Mónica López pero ropa zapatos o cartera la gente ni se acuerda quién es Mónica López era la candidata a diputada iba a decir a euro diputada la candidata a mercodiputada por el machismo que se pasó iba a decir a euro diputada la candidata a mercodiputada por el machismo que se pasó al seolismo el 21% dijo viajes atención bueno para el regalo de la madre un viaje me parece que está bien tiene alta la autoestima si yo te voy a decir una cosa Rolando me parece que está bueno ¿sabes por qué? porque si vos le decís a tu mujer por ejemplo decís no mirá no te regalo nada que vas a recibir ahora pero un viaje soñado lindo que hacemos en enero en febrero hoy lo vas a pagar más barato y vos querés decir que el viaje va a ser sin nombres no, no yo creo que sí, sí a ver le vas a regalar un viaje sin nombres según ponele que te querés sacar de encima una semana o dos semanas es una buena opción si querés viajar con ella no, no es una buena opción pero ¿qué le quiero decir? devaluación mediante probablemente los viajes sean más caros el año que viene es una buena opción regalar un viaje es inteligente económicamente y tablet o electrónica el 18% impresionante la penetración que tienen las tablets como a la gente les gusta ahora ¿cuáles son algunas ofertas por internet? pero a precios locales están caras están relativamente caras bueno después nos vamos a meter con eso si conviene comprar así de otra manera a ver algunas ofertas por internet para que ustedes tengan una idea billetera más reloj linda billetera lindo reloj 299 pesos es barato está bien es barato impresiona queda bien nadie va a pensar que te arreglaste con 300 mandos no ponele que le regalas el reloj a tu mujer la billetera a tu madre o al revés si sos muy miserable si querés ahorrar eso es pistolero eso es pistolero es una buena opción cartera importada original y acá está una de las cosas muy interesantes ¿cuánto te sale una buena cartera de marca argentina? no te digo de marca local acá a ver Giselle ¿cuánto te sale una cartera? 1500 por lo menos 2000 3000 4000 3000 pesos ahí está esa sabe más que yo esta cartera acá es una de las formas de evitar las trampas y conseguir las ventajas hay gente que trae mercadería afuera y que la venden por internet esto es más viejo contrabando se llama eso ahora si la venden por internet se llama contrabando no necesariamente pero el hecho es que no sé por ejemplo yo cuando me vine era chiquito le comprábamos carters que era una marca de ropa que acá no se consigue que en Estados Unidos sí y que alguna una ropa muy linda muy buena no se hace pelotita el algodón es bueno no te va a rechegar ahí no no la compré a mi mujer cualquier cosa que le mande la carta a ella bueno por internet se arman tiendas virtuales en las que generalmente por facebook en las que te venden esta cosa bueno una de esas tiendas virtuales por internet que generalmente son micro emprendimientos son emprendimientos de personas unipersonales o de A2 cartera importada original 930 sí ahí hay otro nicho más interesante que es la de la gente que artesanalmente tiene esos emprendimientos y evita la intermediación y las venden al venderlas por internet realmente son cosas buenas si las conoces las venden más baratas porque evita toda la intermediación y el recargo que en la textil se va hasta arriba del 200% sin ánimo de ofenderte Rolando cuando fue la última vez que le regalaste una cartera a una mujer no yo ya estoy retirado bueno 400 mil años todo canje todo canje ponele a una mujer la cartera artesanal que evita la intermediación versus esta cartera importada hay marcas conocidas la cartera artesanal te nativa por la cabeza hablando de cartera Alicia Aguilar regalo para la madre una carterita para mamá y un almuerzo junto muy bien bueno está muy bien el tema del almuerzo juntos es una forma muy bien acá Oscar D'Amico sugiere equipo de mate 900 mangos que caro un equipo de mate primero que no sé si a la mujer le gusta tanto el mate según que mujer 900 mangos 900 mangos un equipo de mate te digo caminando y buscando le compras un par de zapatos caminando y buscando no digo que todos los par de zapatos salgan con 900 pesos pero se puede conseguir a ver seguimos smartphone bueno si vos empezás a buscar por internet los más baratos arrancan en 1500 pesos y los más caros llegan a 8000 también hay mucho más arriba pero que pasa en internet vos tenés un montón de ofertas de agentes a ver sacando la oferta de robados usados no eso no yo estoy hablando de smartphone nuevo vos tenés gente que lo trae afuera y que te lo vende en 1500 y 8000 pesos y tablet de 7 pulgadas conseguís de 1500 a 4000 si vas a comprar una tienda de electrodomésticos te sale más caro ¿cómo aprovechar promociones y descuentos? bueno celulares hace 10, 15 días que están ofreciendo 2 por 1 por el día de la madre si justo tenías a alguien que necesitaba comprarse un celular compra 2 para el precio de 1 los bancos ofrecen este descuento después le explicamos antes lo de la ley hay alguna lógica de lo que está pasando en la economía en este momento tiene que ver con algo de la recesión las promociones que aprovechan tiene que ver con que se quieren liquidar cosas porque temen que después de las elecciones vaya a haber un parate de la economía yo creo que hay una cosa que es más importante que es del lado del comportamiento microeconómico de la gente Rolando que es las cosas salen muy caras y si a vos te las ponen más baratas las compras si no esperas acá está la lógica de los celulares el 2 por 1 vos viste lo que es el precio de los celulares no hay celulares de 10.000 12.000 15.000 20.000 pesos esto de fabricación nacional dentro de lo más caro del mundo son muy caros entonces 2 por 1 tiene sentido electrodomésticos llegan a ofrecerte 18 o 24 cuotas y viajes también llegan a ofrecerte 18 o 24 cuotas Sebastián nos dice que va a gastar hasta mil pesos muy bien un hijo generoso muy bien muy bien está por arriba del promedio hay que tenerlo en efectivo o gastarlo con débito con crédito de la forma que sea bueno queda poco si no hicieron no compraron el regalo todavía es el momento de hacerlo y acá les dimos algunos consejos para que elijan de la mejor manera ahora si si ustedes tienen amigos que se dedican al polo seguramente deben conocer estos nombres si el apellido Merlos es un apellido muy conocido en el mundo del polo si hay el apellido Pieres también es un apellido muy conocido en el mundo del polo hay un Pieres que es el novio de Calus Rivero no sé si vamos a los apellidos vamos a los serios vamos a los serios todos estos muchachos si son viejos criollos son gente muy acriollada pero no solamente por el campo sino también por la costumbre de sus facturar y evadir impuestos esta es la historia del vínculo de jugadores de polo con el mundo del delito no pará me refiero a los mejores jugadores del mundo que en nuestro país se codean con ricos y famosos el año pasado en Pilar y General Rodríguez Arba los descubrió ocultando al pisco exclusivos establos para caballos de polo se olvidaron de declarar 25.000 metros cuadrados ¿cuántas mansiones de Susana Esquimena son 25.000 metros cuadrados? todo o sea una hectárea son mil metros cuadrados ¿no? bueno se olvidaron de declarar 25 hectáreas de construcción pero esto no es nada la mejor jugada de los polistas está vinculada a la evasión y el lavado de dinero la FIP informó que la operatoria pretendió hacer figurar la venta de caballos de trabajo a Nigeria aunque en realidad la operación ocultaba que se trataba de caballos de polo que tenían como destino final compradores de alto poder adquisitivo en los países árabes la FIP inició una investigación por contrabando de caballos de polo y una evasión de al menos un millón y medio de dólares todo comenzó con la venta del caballo Patagonia Gurí este caballo que en el mayor nivel posible jugó apareció exportado a 5.000 dólares son caballos más de 100.000 dólares con esta pista la FIP mediante la policía federal hizo 22 allanamientos en capital y provincia están investigados Adolfo Cambiaso porque la golfina Sociedad Anónima la marca vinculada a él figura entre los posibles partícipes de esta maniobra con al menos 4 caballos exportados Héctor Cacho Merlos otra leyenda del polo tiene un allegro a su nombre que está denunciada Pablo Polito Pérez es hoy la promesa del polo más importante juega en el Ercina su novia es la actriz Calu Rivero y está denunciado por su caballo Gamulán la empresa el Ercina Sociedad Anónima había logrado en 2005 un precio récord vendiéndole por 210.000 pesos un gran campeón a Adolfo Cambiaso la AFIP denunció que esta sociedad evade impuestos facturando caballos a países como Emiratos Árabes Suiza y España para destinarlos finalmente a Holanda los procedimientos fueron ordenados por el juez Rafael Caputo que también está investigando el tráfico de esperma de equinos bueno a ver por si ustedes no lo saben el polo en la Argentina o Argentina es al polo lo que Estados Unidos al básquet la liga de polo de la Argentina es como la NBA en términos de básquet claro con una diferencia el básquet lo juega un humano el polo lo juega un caballo y un humano el humano puede ser muy bueno pero si no tiene el yovaca no hace nada lo que quisiste decir es que Argentina es campeón mundial en polo es el país número uno del mundo es portador no solo de los mejores jugadores sino también de los mejores caballos porque el polo como ustedes saben se juega con personas y con caballos exactamente entonces a alguien en la AFIP le llamó la atención que un caballito muy conocido llamado Gurí Patagonia lo estaban exportando a un valor irrisorio quien lo estaba exportando uno de los un señor llamado Sebastián Merlos el apellido lo estaba exportando uno de los un señor llamado Sebastián Merlos el apellido Merlos es un apellido muy conocido en el mundo del polo hay padres hijos criadores de caballos vean la lista yo tengo la lista entera de los caballitos y de los dueños ahora le vamos a decir los nombres ¿dónde saltó la perdiz Rolando? en la aduana porque claro si esta evasión se hubiera detectado tarde se hubiera detectado cuando la empresa o la persona o quien fuera presentaba por ejemplo el balance el impuesto a las ganancias y toda la documentación esto se detectó tempranamente en la aduana vieron mira este dato que me pasa porque hay gente que está encendida son fuentes judiciales me dice a un sultán le vendieron viste todo lo que es sultán todo eso suena como misterioso a un sultán le vendieron 12 caballos por un millón de dólares es famoso que el sultán que es un reino en Asia es un amante del polo y al sultán lo tienen embaucado y le entregan caballos parece que es lindo a este le vendieron 12 caballos a un millón de dólares y ¿cuánto declararon? 5 mil dólares por caballo claro 60 mil dólares esto fue lo que pasó con el caballito este gurí patagonia que era como el messi de los caballos lo querían vender a dos mangos entonces por ahí empezó el asunto empezaron a ver y vieron que era muy común en el mundo del polo dos cosas vender los caballos que insisto son los caballos más codiciados del mundo en materia de polo lo vendían como caballo de baja denominación el problema es que en el polo el caballo es conocido es conocido el equipo juegan cuatro es conocido el polista pero también es conocido el caballo es como un caballo de carrera se hacen conocidos es como una buena sangre tienen nombre son caballos que tienen nombre exacto tienen nombre tienen número deben tener un grado de patentamiento trazabilidad como se le dice exacto se sabe quien es el padre quien es la madre como se lo crió que comió son caballos entonces así alguien descubrió que había 60 de estos caballos subfacturados como los subfacturaban los mandaban a donde a un paraíso fiscal que no nos falte un paraíso fiscal en el curro nunca por ejemplo Países Bajos pero cuál fue el problema de esta gente bueno primero que la aduana se llevó la aduana dijeron che 5000 dólares este caballo porque la mayoría eran exportados a 5000 dólares no solamente los caballitos del sultán primero se llevó la aduana y cuál es el otro problema que si bien los exportaban tramitando la plata por paraísos fiscales la AFIP tiene intercambio de información tributaria con la mayoría de los países del mundo incluyendo paraísos fiscales yo no sé nada del polo no sé ni para dónde se hacen los goles pero sí conozco quién es Adolfo Cambiazo que es como el Maradona del polo cualquiera el marido María Vázquez que es a su vez uno de los dueños de la Dolfina bueno a la Dolfina la embocaron con 4 caballos bueno muy fino muy fino pero la denuncia 4 caballos exportados denunciados por la AFIP sí tenemos un Laprida te decía hay apricados de calles no sé si tenés ahí la lista a ver espere la lista es larga hay un Laprida tengo un Ignacio Egui exportando a Sosal y a Bocha 113 muy bien tengo a Novillo y Novillo Estrada hay dos Novillo Estrada no es Pablo ninguno es Pablo Javier Novillo Estrada serán hijos o hermanos de Pablo Novillo Estrada Eduardo Novillo Estrada uno de los abogados más prestigiosos de la Argentina Horacio Víctor Laprida por ejemplo también y están los nombres del caballo Mancha, Roseta, Zapatera bueno muy creativos los nombres de los caballos a la Dolfina le denunciaron por haber exportado se ve que es un facturado Matilda y Mi Gatita y Citigol Rafiki y Lluvia ah muy bien claro que a uno pensara que si traen los nombres el caballito nadie se iba a dar cuenta bueno si alguien se dio cuenta que estos caballos valen fortuna y lo que estaban tratando es de evadir algunos millones de dólares en impuesto a la ganancia que a nadie le gusta pagar por cierto ni a mi ni a nadie le gusta pagar impuesto a la ganancia cual es el problema de esta gente la justicia esta gente va a tener que ir a la justicia si y a su vez pasa por la FIP exacto por eso llegas a la justicia pero además pasa por la FIP y pagando eso es algo que pocas cosas se aclara y que el caso Messi ha puesto de relieve vos podés ponerte al día con la FIP de hecho no podés tenés que hacerlo tenés que si estás en esta situación igual te comés el proceso judicial igual de todas formas una vez que te denunciaron una vez que te vos pagás porque tenés que pagar porque lo evadiste y no pagaste lo que respondía igual el proceso judicial sigue en el mejor de los casos si vos pagás todo junto el juez penal tributario podría considerar un atenuante en el mejor de los casos acá no va nadie preso por impuesto Fadiña Fadiña es el único tarado que está preso por evasión impositiva ya va a caer algún otro pero lo que te digo es vos pagás lo que corresponde lo que tenías que haber pagado igual lo que te digo es vos pagás lo que corresponde lo que tenías que haber pagado igual tenés que enfrentar el proceso judicial y los polistas que son gente de estar en lugares muy elegantes muy finos con caballos hermosos y con damas que también son muy lindas van a tener que ir al fuero penal económico se ve que su factura se lleva claro que está ahí en retiro el fuero penal económico van a conocerlo un viento ahí en retiro un frío un frío y cuando te recibe el juez el frío que te corre por la espalda mientras tanto en la Argentina previo a las elecciones los alquileres subieron más que la inflación con el sueño del techo propio cada vez más lejos los alquileres se convirtieron en la única opción esos alquileres y depende el barrio donde vivas con respecto al 2014 sufrieron un aumento del 34,5% el número del gobierno de la ciudad que coincide en esta cifra justamente con nuestros relevamientos trimestrales y anuales que es el incremento promedio para departamentos alquileres en la ciudad de Buenos Aires entre el 34 y el 35% ahí dependiendo un poco si los promedios son para dos o tres ambientes 35% me parece una barbaridad para el inquilino porque no sé yo porque no puede pagar semejante plata ¿muchos que se abusan dice usted con el tema de los alquileres? yo creo que sí en realidad lo que está pasando es que el último año sobre todo parecería que los alquileres un poco se desbocaron los años anteriores aumentaban menos los alquileres se podría decir del orden entre el 15 y el 20% parecería que de alguna forma los propietarios se están tratando de recuperar se podría decir el tiempo perdido ¿no? algunos barrios aunque parezca mentira sufrieron una suba del casi 40% hay barrios que aumentan más algunos años otros menos pero tenemos barrios como Boedo Villa Crespo por ejemplo que son barrios en los que los alquileres prácticamente se han acercado en el 40% del último año como va toda la economía ellos siempre van a un paso adelante de todo no piensan en los sueldos de la gente solamente en el bolsillo de ellos porque no es justo una persona que gana 5 mil pesos ponele no puede pagar nunca un alquiler de 4 mil 4 mil pesos o una jubilada que va a ganar la mínima como puede ir a pagar un alquiler si hacemos el repaso de precios por barrio Flores aparece en el último lugar lo sigue Caballito Balvanera Villa Crespo Colegiales Villa Urquiza Almagro Belgrano Núñez Retiro Recoleta y el más caro el barrio de Palermo si se siente el aumento pero también hay muchas cosas que van acorde al aumento entonces es como que uno hace una balanza y está buena la situación se puede manejar en otras épocas no se podía hoy pagas tranquilamente el alquiler yo creo que si hoy tenemos mucha presión sobre los alquileres hay mucha demanda que es lo que está pasando es el usuario quien quiere acceder a una nueva vivienda lo que está pasando es que no puede comprar hoy hay muy poca posibilidad de compra por falta de crédito hipotecario descalce los valores inmobiliarios en dólares medios en dólares con respecto al salario entonces bueno obviamente está yendo casi todo el mercado de primera o nueva vivienda está yendo hacia el mercado de alquiler ¿Hay una inflación preelectoral de Mateo? Sí hay una inflación pre devaluación Rolando me parece que la respuesta está más correcta y más adecuada vos sabés que cada vez que hay sensación de que viene una devaluación en la Argentina se remarca por la duda claro que hace los que tienen el poder de fijar el precio aumentan por la duda viste que cuando se habla de inflación hay distintos motivos ¿no? está inflación de costos inflación de productos inflación por ingresos y los alquileres que tienen que ver con el dólar y hay una inflación que los economistas dicen inflación por expectativas es el por las dudas en realidad es nada más ni nada menos que eso vos crees que para no perder de ganar claro exactamente por supuesto siempre pierden el lado más débil de la cadena y ganan el más fuerte vos crees que el año que viene va a haber una devaluación de por ejemplo 30% y los alquileres aumentan 34.4% ¿por qué te digo esto? ¿por qué te lo explico Rolando? porque hace no tanto 3, 4, 5 meses los alquileres aumentaban por debajo de la inflación estaban en 25, 26 y ahora se dio vuelta la tabla y aumentan por encima ahora vamos a hablar ahora los departamentos se volvieron a vender porque esto es lo que decimos siempre no se venden los departamentos hay departamentos vacíos e igual suben los precios de los alquileres alguien está perdiendo bueno por el hecho simple de que muy poca gente llega a la suben los precios de los alquileres alguien está perdiendo bueno por el hecho simple de que muy poca gente llega a la vivienda propia entonces comprar no podés te alquilás en el lugar más digno y mejor posible aunque eso te lleve una plata ya la persona que alquila viste que siempre el concepto es bueno alquilar es tirar la plata ya el que alquila se resigna y dicen mirá tirar no pero por lo menos es como que pago un hotel y vivo del mejor modo posible mientras no pueda comprarme algo el tema es que ese mientras puede llegar a durar años o quizás toda la vida hasta que se resuelva el tema inmobiliario de otra manera supuestamente digo la propuesta de Diego Bocio si es que finalmente ganas yoli es construir un millón de viviendas también el PRO habló de construir un millón doscientas mil viviendas bueno está en la agenda de todos los candidatos el problema de vivienda para la clase media exactamente queda claro para la clase media queda claro que solo acceda a la vivienda de la clase media alta y alta eso ya no hay o las clases más humildes en lugares muy populares más alejados de la capital federal y de los grandes centros urbanos ahora ¿qué pasa con la inflación? bueno este que se habla de las brechas en la Argentina esta es otra brecha más porque según el INDEC espera hay que hacer un cambio acá ahí estamos según el INDEC en septiembre fue 1,2 y en los últimos 12 meses medidos en septiembre 14,4 según el Instituto de Estadística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por eso decimos inflación porteña bueno los números son diferentes estamos hablando de 1,7 y estamos hablando de 24 mirá la brecha es 9,6 la brecha es de casi 10 puntos es impresionante la diferencia y la inflación en un año en un año año contra año septiembre 2014 septiembre 2015 está bien pero eso no es los últimos 12 meses está bien pero la inflación de la Ciudad de Buenos Aires que la más cara de la Argentina no está en el 30% que vaticinan los privados es más el año pasado estuvo en el 40% interanual ahora está en el 24% y la inflación congreso algunos le dicen Patogurrich Patogurrich porque la diputada es quien la difunde siempre 1,9% o 25,9% pues digo la inflación del congreso está todavía más arriba que lo que mide el propio gobierno de la ciudad que es opositor yo creo que la verdad está entre lo que es el gobierno de la ciudad que es el INDEC ahora ¿cuáles son los mayores aumentos de septiembre? según el INDEC bebidas alcohólicas calzados deportivos comidas hechas según el IPCBA que es el índice de precio de la ciudad autónoma de Buenos Aires bebidas vestimenta vestimenta y calzado bienes y servicios ¿qué pasa con el precio de los alimentos? ¿cuánto sale? esto es precio de su autónoma vos me decís Rolando si seguimos o si volvemos después esto es su autónoma de Buenos Aires el kilo de pan 25,12 promedio los fideos 500 gramos 11,94 yo creo que sin precios cuidados estaría mucho más arriba la manzana 20 pesos el kilo hoy mandamos su móvil una verdulería de San Isidro y tenía la manzana a 22 pesos yo pensé que iba a estar más cara el asado Capicúa 80,08 80 mangos 80 mangos el asado que tiene mucho hueso y que rinde poco que es rico rico pero que tiene mucho hueso y que rinde poco y el queso por salud otro disparate argentino se supone que Argentina es un país de vacas y el kilo de queso 113 mangos es un disparate a ver vamos a ir a la pausa en seguida seguimos con los números de inflación les vamos a contar por qué están pidiendo la captura del ex futbolista Alejandro Mancuso es un día de deportes y delitos pero enseguida se lo contamos bueno Rolando nos quedan unos precios por dar de lo que es ciudad autónoma de Buenos Aires promedio de toda la ciudad gimnasio 365 vos mirás ahí más caro sí pero los de los clubes por ejemplo estamos hablando también de la inflación con expectativa de evaluación el remarque por la duda salía 270 sale 365 entrada de cine sí acá cuenta mucho el 2x1 por eso la entrada de cine sale 76,65 tampoco digo que sea barata pero te diste cuenta que el cine sale más barato que ir a la cancha sale más barato que una popular o fuerte demanda se llama eso la gente va menos al cine exactamente corte de cabello de mujer 119,76 vos me dirás parece barato bueno si le sumás tintura lavado planchita y todo sí pero esto es solo corte y corte de cabello hombre 105,60 estos son los precios de la ciudad autónoma de Buenos Aires bueno antes de irnos les cuento que nadie se salva en la Argentina uno puede haber sido ayudante de campo de Maradona de la selección nacional pero parece que en algún momento te llega la desgracia Alejandro Mancuso ex futbolista ex amigo de Maradona también con el cual también tuvo conflicto por dinero pero fue declarado rebelde porque no entregó un inmueble que había vendido parece que Mancuso tenía unas canchitas había vendido ese predio y ahora la justicia lo procesó o lo está quiere procesar por usurpación legal de ese inmueble pero Mancuso no se presenta no se presentó una, dos, tres veces entonces la justicia dijo ah no te presentás bueno captura con lo cual ahora Mancuso tiene captura el delito menor por supuesto pero le dictaron captura o sea que una captura hoy por hoy no se le niega a nadie se pedió con Maradona tiene pedido de captura no es una carrera de éxito la de Mancuso después de haber sido jugada hoy tenemos polista que Maradona tiene pedido de captura no es una carrera de éxito la de Mancuso después de haber sido jugada hoy tenemos polista que subfacturan captura para Mancuso ¿Bambán que tiene prostitutas en Chile? no, no tiene lo quieren investigar no tiene probablemente supuestamente bueno hay para todo pero bueno así nos vamos esto fue Tercera Posición buen fin de semana chau Gracias por ver el video.